Hola, buenos días a todos. Me llamo María Magdalena Galiana Lloret. Soy maestra de infantil y primaria en un colegio en Benidorm, en Alicante, España. Soy diplomada en EGB, la especialidad de preescolar por la escuela universitaria del profesorado de EGB de la Universidad de Alicante. Diplomada en música, también soy maestra de valenciano, tengo estudios de solfeo y piano y conjunto coral en el Conservatorio Superior de Música de Óscar Estela de Alicante y tengo varios cursos en mi currículum. También he participado en diversos congresos internacionales y nacionales de la educación y de las nuevas tecnologías. He sido ponente en varias jornadas y en varios cursos sobre radio. Yo vengo hoy a contarles la experiencia de un taller de radio escolar online que se inició en el curso 2005-2006 en el colegio donde trabajo, el mortal de Benidorm, como docente y que se llama Radio Solidaria Amiga Online. Radio Solami Cintren y Radio Solami Tewa. Es una radio en la que participan todos los niños de todo el colegio. Bien, como yo he dicho, soy de España. Entonces aquí tienen el mapa y pueden colocar en el mapa de dónde son cada uno para ver más o menos de qué lugares somos los que estamos escuchando. Estamos escuchando esta conferencia. Por favor, si lo pueden hacer en el mapa siguiente. De aquí sabemos de dónde son cada uno. Muy bien, veo que por aquí de Australia. Muy bien. Alguien más. Muy bien. Fenomenal, por lo que veo, de muchos sitios. Bueno, como saben, esta conferencia va a ser en español y espero, pues, que sea de su agrado. Bien, como les he dicho, yo vengo a presentarles este proyecto de radio escolar online que se llama Radio Solami Cintren y Radio Solidaria Amiga Online. Es un proyecto que se inició en el curso 2005-2006. Radio Solidaria Amiga Online es un programa radiozónico de entrevistas. Es un programa en el que los niños del colegio participan entrevistando a personajes del mundo de la cultura, de la educación, del deporte, de la canción, de la moda, etcétera. Cualquier persona que pueda aportar algo a los alumnos es interesante para que participe en nuestra radio. Porque es una experiencia en la que los niños no solo conocen gente famosa de todos estos ámbitos, sino que además son niños que tienen que conseguir aprender algo con estas entrevistas. Estas entrevistas que las preparan ellos y que les hacen despertar este gusanito de la radio que es importante en los niños también, puesto que la radio es una herramienta que siempre estamos acostumbrados a, bueno, escuchamos la radio, escuchamos música, escuchamos el programa que nos gusta, pero nunca la vemos desde un punto de vista de una herramienta educativa. Realmente la radio es una gran herramienta educativa que sirve para muchas cosas como vamos a ver hoy a lo largo de esta ponencia. Bien, y el otro programa que hacemos se llama Radio Solami Syndrome. Es un programa de radio tipo fórmula que cuenta con varias secciones. Las noticias, los mensajes, historias, adivinanzas, aprender palabras, manualidades y música. Bien, si nos quieren escuchar, nosotros emitimos emitimos en directo a través de nuestra página web y de nuestro blog, que lo pueden ver ahí en la diapositiva. Este es nuestro estudio de radio. El estudio de radio es muy chiquitito. Caben 28 alumnos y el invitado y poco más. Pero, bueno, es una forma de hacer radio dentro de la escuela. La verdad es que tiene muy buena sonorización esta clase y, además, tienen el techo colgadas unas telas, que es lo que hace que el sonido envuelva la clase. Bien, contarles también que nosotros estamos situados, el estudio de la radio está situado justo en el ala infantil del colegio. Tenemos a todos los niños de infantil delante, niños de 3, 4 y 5 años. Hay exactamente 6 clases de infantil delante y cuando se emite radio, en el pasillo de infantil no se oye absolutamente nada. Cada clase tiene 28 niños. Imagínense, cerca de 50 y pico alumnos de 3 años, 50 y pico de 4, 50 y pico de 5 y no se oye hablar a nadie. Porque para ellos la radio no es una actividad más del cole, sino que es la actividad. La actividad que ellos disfrutan todos los viernes, la actividad que ellos se la toman muy en serio y la actividad que tanto los profesores como los padres ayudan a que vaya hacia adelante, nosotros con nuestra radio intentamos ayudar a niños que no tienen nada. Nuestros programas, una vez que se emiten, también se graban y después se les ofrece a los padres de los niños para que los tengan de recuerdo en formato de CD y los padres colaboran con esta radio para recaudar dinero para los niños que lo necesitan. Por eso nos llamamos Radio Solidaria Amiga, porque somos solidarios y porque somos amigos de los niños que no tienen nada. Es una iniciativa que creo que es importante en los centros escolares porque ayuda a los niños a fomentar la solidaridad. Y nosotros al principio ayudábamos a unos niños de Manta, Ecuador, que no tenían escuela, se quedaron sin escuela y poco a poco nos hemos ido uniendo a varias ONGs que funcionan con los niños, que trabajan con los niños necesitados como es por ejemplo UNICEF. A través de la radio el año pasado se creó el evento de las gotas de NICER de UNICEF y el colegio hizo la carrera solidaria de las gotas de NICER, se recaudó un dinero y se envió a UNICEF. Siempre buscamos una causa solidaria para ayudar a los niños necesitados y es muy gratificante ver cómo los niños se implican en ayudar a esa gente que aunque no la conozcan, como saben que son niños como ellos, pues quieren ayudarlos a que tengan cosas como las tienen ellos y que no pasen necesidades. Bien, nuestros alumnos con la radio no solo disfrutan de un momento de radio y se lo pasan bien, sino que además estos niños también aprenden en las áreas del currículum, progresan, porque la radio sirve para muchísimas cosas, como he dicho es una gran herramienta educativa. Tengan en cuenta que el hacer un programa de radio, bien sea de entrevista o bien un programa de tipo fórmula, hace que los niños tengan que trabajar sobre un personaje, en el caso del programa de entrevistas, y entonces tienen que investigar sobre su vida, tienen que aprender cosas sobre lo que dicen y sobre el trabajo que hacen, tienen que preparar sus preguntas que le van a hacer al invitado. Cuando son niños muy pequeños, pues las tienen que aprender de memoria, cuando son niños más mayores, pues las leen, pero claro, leer en la radio no es como leer un libro. Leer en la radio tiene unas normas, digamos. Ellos saben que tienen que leer en un momento determinado cuando les toca y que tienen que leer con una voz alta, clara, modular la voz, etcétera. Claro, trabajar con niños en una radio es bastante complicado, porque tenemos el típico niño que habla muy fuerte y el típico niño que casi ni se le oye. Entonces el modular eso en la radio cuando no eres profesional es muy complicado. Yo cuando empecé la radio, bueno, fue una idea que me surgió de repente, porque yo quería fomentar la solidaridad entre mis alumnos y dije, pues voy a montar un taller de radio. Yo no tenía ni idea de radio, pero es que no tenía ni idea tampoco de nuevas tecnologías. Es muy complicado cuando no sabes ninguna de las dos cosas embarcarte en un proyecto de este tipo. Entonces yo lo que hice fue trabajar solo con unos alumnos de sexto de primaria. Trabajé en la radio con ellos. Empezamos haciendo un programa al mes. Y una vez que ya empecé a aprender cosas, pues fuimos cambiando lo que eran las herramientas para la radio, lo que era lo que era el tipo de grabación, lo que era la secuencia de grabación, etcétera. Claro, todo esto es lo que hace que los alumnos avancen en el currículum, porque leer en la radio, aprenderse preguntas de memoria, saber cuándo tienes que hablar, cuándo no, todo esto es un conjunto de cosas que hace que los alumnos vayan avanzando. También hemos tenido casos como niños que no hablaban, que tenían mutismo selectivo y cuando han tenido que salir en la radio, pues la verdad es que hemos tenido un poco de miedo porque pensábamos, bueno, pues estos niños en la radio delante de un micro van a hablar menos todavía, evidentemente. Pues no, nos ha sorprendido porque estos niños a través de la radio se han abierto y han hablado y entonces ha sido muy gratificante tanto para los profesores de esos niños como para mí el ver que la radio es una herramienta que se puede utilizar para estos casos. Bien, como les he dicho, Radio Solidaria Amiga Online es una radio de niños porque está hecha íntegramente de niños. Yo soy la directora de la radio, pero en el momento empieza el programa, yo desaparezco, me siento detrás del ordenador, llevo toda la parte técnica de los programas, llevo el llamar a los invitados, el que se emita bien, el que se grave bien, el que los niños se pongan bien el micro a la hora de hablar, porque eso también es bastante complicado. Los niños normalmente el micro acaba en la oreja o acaba en la barriga porque ellos no tienen conciencia, muchos de ellos que son tan pequeños, de que es por ese aparatito por donde se les oye. Y entonces pues es bastante complicado el explicarle, mira, si no te pones el micro bien puesto, pues no te oyen la gente que te está escuchando en la radio, etc. Bien, este programa, como he dicho, es de niños y es para todos, no es para niños, es para todos, porque nosotros al entrevistar una variedad tan grande de personas del mundo, de todos los ámbitos, pues es una radio que está abierta a todo el mundo, la puede escuchar tanto niños como adultos. Evidentemente las preguntas que hacen ellos en las entrevistas son preguntas que después de haber trabajado con los profesores el currículum y la profesión de la persona que va a venir invitada, pues son unas preguntas muy inocentes, porque son niños. Y también muchas veces surgen preguntas espontáneas en medio de la entrevista o después de la rueda de preguntas que han preparado con el profesor. Entonces, estas preguntas, evidentemente, llevan la frescura que lleva una radio de niños, que no tiene nada que ver con una radio profesional de adultos. En la diapositiva siguiente pueden ver los que son los primeros componentes de la radio. Estos primeros componentes, como ya he nombrado anteriormente, eran alumnos de sexto o de primaria, son alumnos que tienen 12 años, son mayores, y cuando les comenté el hacer la radio, pues la verdad es que les encantó la idea. Les encantó la idea porque era una actividad completamente diferente a lo que es la marcha de un currículum escolar y ellos el poder hacer radio, que la gente los escuchara, pues les pareció una actividad muy interesante y, por supuesto, enseguida aceptaron. Pero, claro, cuando pasó el primer año de la radio, los padres querían que todos los alumnos del colegio participaran. Y, entonces, me comentaron que querían que la radio se abriera a todo el colegio. Abrir una radio a todo un centro educativo es bastante complicado, siempre y cuando lo llevo una persona nada más, que es mi caso. Y, entonces, yo al principio tenía mis dudas porque, claro, era una gran cantidad de trabajo para mí. Pero, el ver a los niños delante del micro, delante de la persona invitada, con esas taritas que tienen, como pueden ver en la foto, que son niños de 4 años, delante de la invitada o del invitado, haciéndole sus preguntas, sintiéndose protagonistas, viendo que lo han dicho bien, que lo sabían decir bien, que los padres le están escuchando, etcétera, y, ahora, pues, claro, dije, bueno, es que esto no lo puedo dejar pasar, esto tengo que abrirlo a todo el colegio, porque todos los niños tienen derecho a pasar por la radio y creo que es una experiencia muy interesante para ellos y muy gratificante. Y lo abrimos a todo el colegio. Para abrirlo a todo el colegio, pues, tenían que participar todos los niños, los niños desde infantil de 4 años, como los que ven en la foto, hasta los de sexto de primaria. Pero ese año, las profesoras de 3 años me comentaron, nada, pues, nosotros también queremos que nuestros niños salgan en la radio ya. Claro, trabajar con niños de 3 años en una radio es bastante complicado. Primera y principal, porque son niños que a veces, con la vergüenza que tienen, con esas vocecitas tan dulces que tienen, apenas se les oye. Y, claro, es difícil hacerles entender que tienen que hablar fuerte, que se les tiene que oír, que tienen que hablar despacio para que se les entienda. Entonces, muchas veces, pues, las preguntas que hacen no se les entiende. Pero, bueno, ahí están las tutoras para echar una mano y hacer que el invitado entienda la pregunta que el niño le quería hacer, porque él en ese momento se siente tan protagonista que no quiere que nadie diga su pregunta por él, sino que quiere decirla a él. Y, claro, es normal. Bien, como he dicho, colaboran desde 3 años, este curso ya, hasta sexto de primaria. Sexto de primaria son los mayores del colegio, pero también en esta radio participan los profes que quieren colaborar. ¿Y cómo colaboran? Pues, muy fácil. Muchas veces, al ser tan pequeños, es muy complicado la marcha del centro para hacerles aprender la pregunta de memoria, porque los pequeños saben las preguntas de memoria completamente. Ellos no saben leer en infantil y entonces las preguntas son de memoria. Entonces, claro, ahí entran los padres, los padres que en casa están todo el santo día machacando a los niños para que se aprendan la pregunta. Yo lo sé por experiencia de tantos años que muchas veces los padres me dicen, Mara, es que la pregunta no se la sabe solo él, también me la sé yo y todos los que estamos en casa. Solo falta que se la sepa el perro, porque, vamos, es tantas las veces que tienen que repasar la pregunta cuando van en el coche, hacia el colegio, cuando están en casa teniendo un rato de ocio, etcétera, que, claro, llega a aprenderse la pregunta todo el mundo. Bien, los profes, como ya he dicho, colaboran de la siguiente forma. Una vez que se sabe la persona que van a entrevistar, ellos se dedican a enseñarle a los niños a quién van a entrevistar, hablarles sobre ello, enseñarles fotos, vídeos, etcétera, y después preparan las preguntas. Esas preguntas que luego, viernes por la tarde, se trasladan a la radio. Luego, claro, cuando son niños tan pequeños como los de infantil, pues se necesita la ayuda de los profesores dentro de la radio, porque muchas veces los niños no se dan cuenta de que los están oyendo y entonces hablan o mueven sillas o mueven los papeles que llevan y entonces, claro, pues hay que mantener un poco de silencio para que la grabación y la emisión salga bien. También colabora el AMPA del colegio. El AMPA es la asociación de padres y madres que pertenece al colegio y ellos se encargan de difundir todas las entrevistas y todos los proyectos que tiene la radio para que todos los padres del colegio se enteren. Cada vez que hay una noticia, nosotros tenemos cuenta en Facebook y los padres también, estamos todos en colaboración en una cuenta y entonces los padres, cuando yo cuelgo una noticia, ellos la divulgan a través del AMPA a todos los padres para que todos se enteren de todo lo que hace la radio en el centro. Y los papis y mamis, he puesto, sí, son también padres y madres, igual que los del AMPA, pero en este caso me refiero a los padres y madres de todo el cole. El cole tiene actualmente, creo que son 420 alumnos y todos los padres y madres del cole saben de la radio, se ocupan de ayudar a los niños con la radio, pero además, encima de esto, vienen muchas veces a la radio ellos a hacer alguna entrevista también, algún personaje que venga, que sea un tema de interés para los padres. Por ejemplo, ahora un par de años tuvimos a una ONG, a una asociación, perdón, a una asociación de videoadictos, niños que son adictos a los videojuegos y la presidenta vino a hablar con nosotros para contarnos cómo se puede ayudar a los niños cuando son tan adictos a los videojuegos. Bien, pues fueron los mismos padres los que se encargaron de hacer esta entrevista. También son ellos protagonistas en la radio, porque muchas veces se coge a un grupo de padres para que vengan a contar sus profesiones y los niños les entrevistan para que cuenten sus profesiones. Los mismos padres de los niños del cole, tenemos padres de la radio, tenemos padres de televisión, tenemos padres que son abogados, arquitectos, de todo. Porque claro, al tener tanto alumno, tenemos una diversidad también de profesiones de padres increíble. Y esto hay que aprovecharlo para que los niños aprendan las profesiones, pero de primera mano. Bien, el trabajar con los niños, ya he dicho que es bastante complicado, pero a la vez es muy gratificante. Los niños cuando entran en la radio, como si se transformaran. Ellos son conscientes de que en la radio hay que estar en silencio, de que no hay que mover las sillas, de que hay que hablar solo cuando te toque. Y como pueden ver en las fotografías, pues realmente los niños se lo toman muy en serio. La radio es una actividad que ha creado disciplina en el centro, ha creado valores en el centro, y ha ayudado a, como he dicho anteriormente, avanzar en el currículo. Cada vez baja una clase diferente, hacer la entrevista, los viernes por la tarde, a las tres y cuarto de la tarde, Radio Solidaria Amiga Online, se pone en marcha. Se transforma, es la clase de infantil, de religión, que yo soy la profesora de religión del colegio, se transforma en la radio. Unas veces tenemos al invitado en persona, y otras veces lo tenemos a través de videoconferencia por Skype, porque son personas que su trabajo no les deja el venir al estudio en persona. Hay unos presentadores, que son los que llevan el hilo del programa, y después están los reporteros, los reporteros que son los que se encargan de pregunta tras pregunta, machacar al invitado, y enterarse de todo lo que puedan sobre él. Como ven, las caras de ilusión que tienen, esas sonrisas, ese cuando tienen al invitado delante, no quitarle el ojo de encima, es lo que hace que este trabajo sea tan gratificante. Si el ser docente es gratificante, el ser docente y tener una radio, les puedo asegurar que es muchísimo más. Bien, como he dicho, pasan todos los alumnos. Cada vez, cada semana, baja a una clase, una clase que se encarga de entrevistar a un personaje. Por ejemplo, ayer por la tarde, era viernes, y tuvimos a un fotógrafo de una localidad cerca, Vicente Arenas, que vino a contarnos su profesión. Bueno, eran niños de cinco años, evidentemente, dependiendo del grupo que sea, el invitado recibe más abrazos, más alabaciones por parte de los niños, y otras menos, claro. Pero también los mayores disfrutan de entrevistar gente que hemos tenido, que tienen un lado humano increíble, como es Cristina del Valle, del grupo Amistades Peligrosas, que es una persona digna de admirar. Y, claro, los niños mayores, pues, también aprenden muchas cosas sobre esta persona, en concreto, y también disfrutan mucho. Bien, cuando empezó Radio Solidaria Amiga Online, era una radio que grababa en un MP3. Sí, en un MP3, porque hace 11 años, pues, las tecnologías, por lo menos aquí en España, estaban, pues, no olvidadas, pero sí que no sabíamos mucho de ellas. Grabábamos en un MP3 los programas, se emitía la radio a través de un, de un aparato, como ven, convencional de música, pero con el paso del tiempo, pues, yo he ido aprendiendo cosas sobre la radio. También me he preocupado de ir a radios comerciales de las localidades cercanas, para aprender cómo hacían ellos radio profesional, intentar con mis medios, porque llevar una radio escolar en un centro es complicado, porque hacen falta medios, y a veces, pues, los estamentos oficiales no te dan los que necesitas. Entonces, poco a poco fui aprendiendo, y la radio se convirtió en online, se metió, se hizo una, se creó una página web, que la creó el webmaster Sebas Galeana, después, eh, hicimos un blog, para colgar nuestros programas, trabajamos con Audacity, el señor, con Audacity, es un programa que es gratuito, en internet, es un programa bastante sencillo de manejar, y, y nosotros, pues, nada, poco a poco fuimos incorporando todas las herramientas, para convertirnos en una radio online. Bien, una radio online, por supuesto, tiene que tener redes sociales, porque hay que difundir el trabajo que hacen estos niños todos los viernes. Entonces, nosotros tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en E-books, para subir los podcasts, tenemos cuenta en YouTube, para cuando hacemos algún vídeo, que viene alguna persona, pues, más conocida a nuestra radio, para darle difusión, que la gente conozca que ha venido. Entonces, poco a poco, hemos ido, eh, aprendiendo, cómo introducirnos en las redes sociales, para que este proyecto, pues, fuera conocido, y hoy, por ejemplo, estemos aquí, donde estamos, en Australia, ni más ni menos, para que todo el mundo, conozca el trabajo que hacen estos niños, y la labor que se realiza en el centro con la radio. También nosotros emitimos, eh, una vez que el programa se hace los viernes, en nuestro blog, se emite a través de nuestro blog, que es madagali.com, y de nuestra página web, radiosolidariaamiga.es, los padres ahí, y la gente que nos quiera escuchar, pueden entrar los viernes a las tres y cuarto de la tarde, y, una vez que nosotros emitimos, como se programa, como también se graba, luego se envía a radios comerciales, de diferentes puntos de España, y hemos también estado en Bruselas, en una radio de, de habla hispana, y se envía a estas radios, que ven aquí, tu radio en Torba, que está en Santander, onda digital radio, que está en Madrid, y tu radio.com, que está en Puerto Banul, y nuestros programas, a lo largo de la semana siguiente, de nuestra emisión, se oyen, en todas estas radios. Invitados a nuestros programas, de las entrevistas, pues hemos tenido, un sinfín de personas, hemos tenido, a las cámaras de televisión, hemos tenido, a los campeones de gol y playa, de Benidorm, que es Liliana Fernández, y a Raúl Mesa, hemos tenido, a una medalla de oro, de los Juegos Olímpicos, de Atlanta 96, Marta Baldó, hemos tenido director, y actor de teatro, Alberto Celdrán, cantantes, directores de cine, pero, nosotros también, queremos que, la localidad, en la que estamos, que es Benidorm, sea cercana, a la radio, ¿cómo lo hacemos? Pues, invitando a gente, relevante, también de la localidad, por ejemplo, hemos tenido, al presidente, y vicepresidente, de las fiestas patronales, de Benidorm, que vinieron, a contarnos, cosas sobre las fiestas patronales, como las organizan, como lo trabajan, etcétera, también hemos tenido, a mucha gente, de la radio, nosotros contamos, con un par de padres, en el cole, que tienen radio, y entonces, pues hemos aprovechado, eso para traerlos a la radio, que los niños, vieran la radio más cercana, que les contaran, cómo trabajan ellos, con radio, hemos tenido gente, que sale en televisión, como por ejemplo, Carmen Juan, que es una actriz, muy conocida aquí, en la comunidad valenciana, que es donde nosotros, vivimos, y está ubicado el colegio, hemos tenido, escritores de cuentos, infantiles, cocineros, actores, maestros, también hemos tenido, hemos tenido, un sinfín de gente, a lo largo de estos 11 años, 11 años, que todos los veranos, yo, me dedico a buscar, a las casi 40 personas, que pasan a lo largo del curso, por nuestra radio, a veces es, muy sencillo, y digo que es muy sencillo, porque llamas a esa persona, y enseguida te dice que sí, que sí, y que le apetece mucho venir a la radio, que eso de los niños, es muy interesante, pero a veces, es muy complicado, porque cuando, llegas a la parte, de la gente, que es más famosa, es complicado, por dos cosas, una, porque te pueden decir, directamente que no, que ellos no, no se prestan a estas cosas, a salir en una radio escolar, y otras veces, porque, te dicen que sí, pero, después, pues te ponen impedimentos, de que, bueno, por videoconferencia, no puede ser, porque no quieren que los vea, porque, claro, hay que tener en cuenta, que trabajamos con niños, y los niños, quieren ver a la persona, que están entrevistando, es muy complicado, entrevistar a una persona, y no verla, entonces, nosotros, cuando es por videoconferencia, instalo una pantalla, con un proyector, para que ellos, puedan ver, a la persona, que vamos a entrevistar, a través de videoconferencia, por Skype, hemos tenido gente, que ha venido, a nuestro estudio, o por ejemplo, ahí tenemos, a medio cuerpo, de la guardia civil, que se ha prestado, a venir al colegio, primero vino a la radio, y después hicieron, exhibiciones en el colegio, estuvieron interactuando, con los niños, fue interesantísimo, también, hemos tenido, al cuatro veces, campeón de rally, que es de una localidad cerca, de Benidorm, hemos tenido atletas, un sinfín de gente, un sinfín, la verdad es que, pueden ver, hojas, y hojas, y fotos, de personas que, gracias, por querer venir, a nuestra radio, yo siempre que vienen, ellos me dan las gracias, por la experiencia, que han vivido, de estar esa tarde, con los niños, pero, yo les doy mil gracias, por querer venir, a esa radio, y por querer estar, con los niños, para que les entrevisten, y para que discuten, esa tarde, muchas veces, las personas, que han venido, pues, me han preguntado, Mala, pues si quieres, yo le puedo decir, a Zulanito, que lo conozco, que venga a la radio, porque es interesante, y además, me lo he pasado muy bien, ellos mismos, me van pasando gente, para que, para que puedan venir, a la radio, nosotros, además, de los programas, que hacemos en la radio, también, dos veces al año, salimos, a, a unos, a unas radios comerciales, para hacer un programa, allí en directo, nosotros, hemos ido a Cadena 100, hemos ido a Onda Cero, de Villa Joyosa, a Cadena 100, de Benidorm, hemos ido a la COPE de Alicante, hemos ido a Onda Benidorm, y todos los años, vamos a un par de radios, para que los niños, vivan esa experiencia, como dicen ellos, de estar en una radio de verdad, porque ellos, nuestra radio, es muy guay, les gusta mucho, se lo pasan muy bien, quieren siempre salir, pero, para ellos, el ir a una radio comercial, es ir a una radio de verdad, bien, en el curso 2013-2014, tuve la suerte, de conocer a una persona, que se llama Natalia Álvarez, una persona, que conoce mucha gente, de muchos ámbitos, educativo, cultural, de música, etcétera, y ella, me ha proporcionado, a mucha gente, de las que he tenido, este año, en la radio, y cada año, la radio, va recibiendo, más gente, al principio, yo, en verano, me dedicaba, a buscar a la gente, y ahora, a lo largo del curso, conforme van saliendo, nuestras entrevistas, en las redes sociales, pues la gente, es la que contacta, conmigo, para salir, en nuestra radio, la verdad, es que, hemos tenido, mucha suerte, porque, claro, así es una forma, más fácil de trabajar, porque el buscar, a 40 personas, a lo largo del curso, para que entren, en nuestra radio, pues es muy complicado, a veces, otras veces, te falla alguien, y entonces, tienes que buscar, enseguida, a otra persona, con lo cual, no tienes que contactar, con 40, sino que tienes que contactar, con 50 personas, para en el caso, de que te falle alguien, tener alguien, para poder sustituir, inmediatamente, y que los niños, puedan hacer su programa, porque nosotros, todos los viernes, a no ser, que estemos de vacaciones, todos los viernes, Radio Solidaria, Amiga Online, emite en directo, todos los viernes, con el invitado, que toque en ese momento, o si nos falla, buscamos otro, pero todos los viernes, también, como he dicho, los profesores, están implicados, no solo preparando, las entrevistas, de los niños, sino que también, los propios profesores, han sido entrevistados, en la radio, han pasado, por la radio, es interesante, que los mismos niños, conozcan, a los maestros, con los que trabajan, esos maestros, que los ven día a día, pero que no conocen, sus aficiones, que no conocen, su forma de pensar, que no conocen, las actividades, que hacen fuera del colegio, ellos solo, los conocen aquí, en el cole, cuando les mandan deberes, cuando trabajan con ellos, cuando están con ellos, entonces, es muy interesante, que los niños, los conozcan, y se me ocurrió, pues, empezar a entrevistar, a los profesores, del colegio, nosotros somos, una plantilla, en el centro, de aproximadamente, unos 28 profesores, y bueno, pues, tanto los profesores, que son tutores, como los especialistas, de logopedia, o por ejemplo, de educación física, han pasado por el centro, y por la radio, también han pasado, los profesores de inglés, y la entrevista, se les hizo en inglés, los alumnos, estuvieron preparando, la entrevista en inglés, para podérselo hacer, porque, nosotros, hemos hecho programas, en inglés, hemos hecho programas, por supuesto, en castellano, pero también, hemos hecho programas, en valenciano, nosotros, al vivir, en una parte, de España, que es la comunidad valenciana, tenemos como segunda lengua, el valenciano, y entonces, este valenciano, también tiene que estar presente, en la radio, igual que tiene que estar, el inglés y el castellano, somos un colegio, plurilingüe, tenemos las tres lenguas aquí, y es interesante, que la radio, se una, este plurilingüismo, y esté, en las tres lenguas, pero, nosotros, somos un colegio, que estamos en una zona, en la que hay mucha inmigración, y entonces, tenemos alumnos, de muchísimos países, hemos tenido romanos, búlgaros, rusos, etcétera, y la radio, ha querido, dar apoyo, digamos, así, a estos niños, haciendo anuncios, en los diferentes, idiomas, que tienen ellos, entonces, se han hecho, anuncios, en inglés, en francés, en italiano, en romano, en búlgaro, se han hecho anuncios, de muchísimas clases, unos anuncios, en los que ellos, promocionan nuestra radio, simplemente, invitan a la gente, a escuchar nuestra radio, y, y se han hecho, y se ponen en los programas, en los diferentes programas, que emitimos, es una forma, de que, los niños, que vienen de fuera, pues, se sientan integrados, totalmente, en el centro, tanto, en el, en el día a día, de la clase, como también, en un proyecto, como es la radio, los programas, a los padres y madres, como he comentado, anteriormente, bueno, pues, los padres, venían también, y se les, entrevistaba, para conocer, sus profesiones, y la verdad, es que los padres, han disfrutado mucho, de, de venir a la radio, hemos hecho programas, con otras radios, también, hemos trabajado, con radios de Colombia, de México, de Perú, de Spallán, de California, de Bruselas, de aquí, de España, de varios sitios, entonces, hemos hecho programas, con ellos, nosotros, trabajamos, con Radio Gimnasio del Norte, de Colombia, todos los cursos, hacemos un programa, dedicado, cada vez, a un, a un tema, en el que, mis alumnos, entran en directo, a, a participar, con, con los alumnos, de Colombia, es una radio, de instituto, se nota la diferencia, de edad, son mucho más mayores, pero, pero bueno, mis niños, no se quedan atrás, lo hacen bastante bien, bueno, que voy a decir yo, que les tengo pasión, claro, hemos hecho también, programas especiales, como he dicho, hemos estado, en la Cope de Alicante, hemos estado, en Onda Venidor, en Cadena C, ese año, estaremos en Cadena C de Venidor, también, hemos estado, en Onda Cero de Villajoyosa, pero también, un año, nos ofrecieron, abrir las jornadas, gastronómicas, y culturales, de un hotel, de una localidad, cerca, del colegio, que es Altea, y, abrimos, esas jornadas, gastronómicas, con un programa, de nuestra radio, la verdad, que fue una experiencia, completamente innovadora, para los niños, y, y son experiencias, que cuando me las ofrecen, pues, pues, siempre digo que sí, enseguida, porque, creo que es una forma, también, de hacer radio, con público, es completamente diferente, para los niños, pero, pero, creo que, que les enriquece, también, mucho, y, entonces, siempre digo, digo que sí. Bien, y el otro programa, del que les hablaba anteriormente, es Radio Salami Children, que es un programa, tipo fórmula, los programas, tipo fórmula, son programas, que tienen varias secciones, ¿no? Entonces, en este programa, es un grupo de niños, los que se encargan, de trabajar, este programa, se graba, un día entre semana, se emiten dos, a lo largo del mes, y, se emiten los sábados, por la mañana, a través de una radio comercial. Es una forma, de hacer radio, también, porque, es un programa, que está destinado, íntegramente, a niños, es una forma, de que los niños, escuchen la radio, disfruten, escuchando radio, porque, encima, la hacen niños, con lo cual, es mucho más cercano, pienso yo, que la radio, hecha por adultos, a los niños. Entonces, es un programa quincenal, se emite los sábados, lo lleva un grupo específico, del centro, son varios niños, de diferentes clases, escogidos, para, para hacer la radio. Cuando se escoge a alguien, en la radio, no se escoge, porque, hable mejor, porque sea mejor, o, o porque, sea estupendo. A ver, nosotros, en la radio, tenemos una norma. perdón, si, si tú, trabajas en clase, eres un alumno, que, que se porta bien en clase, que trabaja, pues, tienes derecho a bajar a la radio. Cuando los alumnos, no se portan bien, es una forma, como de, de decirles, mira, si no te portas bien, pues, no bajas a la radio, porque la radio, es una actividad, libre, es una actividad que bajáis para divertiros, para pasarlo bien, que aprendéis, sí, pero, es una actividad que tiene que ser, para las personas, que se lo merezcan. Entonces, es una forma de que los niños, pues, hay algunos que el comportamiento no es muy bueno, y entonces, intenten mejorarlo, para bajar a la radio. Bien, pues, es una forma de hacer radio, mis alumnos disfrutan mucho. Este año, hemos incorporado otro programa, con lo cual, ya tenemos tres programas, en la radio. Tenemos el de las entrevistas, tenemos el de tipo fórmula, y este año, hemos incorporado otro de tipo fórmula, pero, que es en la segunda lengua, en la que nosotros, hablamos en la comunidad valenciana, que es el valenciano. Es un programa, que está íntegramente en valenciano, es un programa que ha insertado una sección muy divertida, que es que los niños tienen que hablar sobre las actividades que se realizan en el centro. Entonces, ellos mismos se preparan la noticia para contarla, y tiene que ser una noticia que haya ocurrido en clase, o en el patio. Entonces, ellos la elaboran, me la presentan, la vemos entre los dos, a ver cómo está redactada, y sale al aire en el programa. Este programa, que se llama Radio Solamitegua, es un programa que, de momento, solo hacemos uno al mes, porque ya he dicho que, que la radio trae mucho trabajo, sobre todo para una persona sola, porque la radio no es solo el día de la emisión, sino que también lleva un trabajo detrás, que es el que no se ve, que es trabajar con las redes sociales, subir el programa a la página web, al blog, difundirlo en las redes sociales, buscar a las personas que tienen que venir a la radio, buscar los sitios, que nos han dicho, para hacer programas con público o en directo, en otras radios comerciales, entonces lleva un trabajo detrás, que claro, cuantos más programas haces, y más te complicas, pues el trabajo se va multiplicando, y entonces, pues a veces, el ser docente, y encima llevar una radio, con esta envergadura, pues la verdad es que es un poco complicado, pero bueno, todos le ponemos muchísima ilusión a hacer radio, todos le ponemos muchísimas ganas, y entonces, pues no vemos el trabajo que tiene detrás, porque si no, pues no haríamos ningún tipo de proyecto. Es un proyecto que, como ya he dicho, lleva 11 años, esperamos que sean muchos más, la verdad es que, han salido ya generaciones del centro, que han estado ya en infantil haciendo radio, y se nota, con el paso de los años se nota, porque cuando las generaciones nuevas, empiezan a salir en la radio, pues se les nota ese miedo, esa vergüenza, esos nervios, pero poco a poco, ellos van adquiriendo una soltura, que les hace, pues que cuando se enfrentan delante de una persona, que no conocen de nada, y tienen que entrevistarla, pues nada, pues la entrevistan como si la conocieran de toda la vida, y no hay ningún problema. Como ya he dicho, nosotros somos una radio online, emitimos a través de nuestra página web, que es radiosolidariamiga.es, y un blog que tenemos, que se llama madagali.com, y como dice la niña de la foto, le gusta hacer radio, a nosotros nos gusta hacer radio, y la hacemos encantados, y sobre todo si es para ser solidarios, y ayudar a los niños que lo necesitan. Muchísimas gracias por escucharme hoy, aquí son las nueve menos diez de la mañana, aproximadamente serán las seis y pico por ahí por Australia, de la tarde, pero da gusto ver que, tanto la radio, que puede conseguir que tengamos gente de diferentes lugares del mundo, como ahora mismo en esta conferencia, el estar con personas de la otra parte, de Australia, pues da gusto, gracias a las nuevas tecnologías, eso es lo que nosotros intentamos implantar en nuestro cole, las nuevas tecnologías, a través de este proyecto de radio, y que los niños disfruten, de hacer esta actividad, diferente, enriquecedora, motivadora, creativa, y que, espero que a ustedes les haya gustado, y que se animen a hacer radio, por supuesto, muchas gracias, y esto es todo. Gracias, y esto es todo. Perdona, no te he oído. ¿Me puedes repetir? ¿No te he oído? ¿Aquí eres tú? ¿Aquí eres tú? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias a todos los volunteers que han estado trabajando en esto y helping out. El Learning Revolution y Steve Hargidon y of course Blackboard Collaborate. Y lo que puedo decir Mayda, que fue absolutamente fantástico. Lo que una gran sesión que fue. Muchas gracias por venir. Vamos a ver lo que está pasando. Y ya está en el texto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.